¡Alaba a tu rey! ¡Oh, estás aquí Jesús! Estás aquí Espíritu Santo ¡Espíritu Santo! Bienvenido a mi corazón, vamos de iglesia Bienvenido a mi vida ¡Ay, te necesito! ¡Ay, te necesito en mi vida! ¡Ay, déjame! ¡Ay, lléname! Porque mi alma está cediendo de ti ¡Aleluya! ¡Vamos, dile! ¡Vamos, alaba a tu rey! Se siente, se siente el fuego de Que llena, que llena todo a mí Se siente, se siente el fuego de Que invade, que invade todo a mí ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos! Se siente, se siente el fuego de Que llena, que llena todo a mí Se siente, se siente el fuego de Que invade, que invade todo a mí Solo en tu presencia y libertad Solo en tu presencia y libertad Solo en tu presencia y sanidad Solo en tu presencia me gozaré ¡Vamos, vamos! Solo en tu presencia me leitaré ¡Eso sí! Solo en tu presencia y libertad Solo en tu presencia y sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia me leitaré ¡Aleluya! Se siente, se siente el fuego de Dios, que llena, que llena todo mi ser Se sienten, se sienten los pejoderos Que invaden, que invaden todos Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia me leitaré Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia me leitaré Aleluya Ahí está su presencia Su presencia papá está Oh gloria tocando cada uno de tus hijos Oh gloria ministra a tu pueblo Señor Tu mismo, tu mismo Jesús Ahí está su presencia Vamos, vamos, búscale, búscale Llénate más con el Espíritu de Dios Llénate más con la unción de Dios Oh santo, santo, santo Vamos, vamos Llénate más Llénate más Llénate más Ahí está su presencia Como un día de repente coste Vamos, 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 vamos Ahí está tocándote Salándote Vamos, vamos, vamos Eso sí, vamos, dile Se siente, se siente el fuego de Dios Que llena, que llena todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios Que invade, que invade todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios Se siente, se siente el fuego de Dios Que llena todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios Que invade, que invade todo mi ser Vamos Solo en tu presencia y libertad Solo en tu presencia y sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia de Leitaré Vamos, vamos, dile, dile Sol en tu presencia y libertad Soy tu presencia y sanidad, soy tu presencia me gozaré, soy tu presencia deleitaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se siente, se siente el fuego de Dios, que llena, que llena todo mi ser Se siente, se siente el fuego de Dios, que invade, invade todo mi ser ¡Llévate tu mano, salámale! Se siente, se siente el fuego de Dios, que llena, que llena todo mi ser Se siente, se siente el fuego bien Quimbalé, quimbalé todo mío Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia deleitaré Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia deleitaré Aleluya, aleluya, ahí está su presencia del Espíritu Santo Tocándote, sanándote, vamos, 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 ahí está consolándote Vamos, vamos, ríndete, ríndete a Él, vamos, vamos Entrega tu vida, entrega tu corazón a Él Dile, tócame Señor, tócame Espíritu Santo, dile, dile, dile Santo, oh gloria, oh santo, que maravilloso Dios estás aquí Gracias papá, gracias, oh gloria, tu fuego Señor me llena Tu Espíritu Señor, gracias papá Se siente, se siente el fuego de Él, que llena, que llena todo mí Se siente, se siente el fuego de Él, que invade, que invade todo mí Aleluya, se siente, se siente el fuego de Él, que llena, que llena todo mí Se siente, se siente el fuego de Él, que invade, que invade todo mí Solo es tu presencia y libertad, solo es tu presencia y sanidad Solo es tu presencia y libertad, solo es tu presencia y sanidad Solo es tu presencia y libertad, solo es tu presencia y sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia deleitaré Eso sí, vamos, vamos Solo en tu presencia hay libertad Solo en tu presencia hay sanidad Solo en tu presencia me gozaré Solo en tu presencia deleitaré Aleluya, gracias a Dios Gracias por tocarme Gracias por llenarme Gracias por sanarme, papá Lluvias, de opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video